¿Qué es la institución de la Mujer en Ciudad Fernández? ¿Qué es la institución de la Mujer en Ciudad Fernández? ¿Qué es la institución de la Mujer en Ciudad Fernández? Pues ahora sí que contar con ser propietario de un terreno ya construido o bien solamente el terreno para donde se va a llevar a cabo el proyecto. También nos piden lo que son copias del IFE, de comprobantes de domicilio, también si tienen el programa oportunidades también es muy importante. Pues ahorita los están manejando de forma grupal para que sean beneficiadas más familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!